Aquí estamos en el malecón de Guayaquil, viendo estos juegos mecánicos, donde la gente está aquí grita, salte y patalea, vea, vea como grita aquí la gente. Aquí está la popular, esta es la perla, la perla, y ahí va dando vuelta, parece que no diera vuelta, parece que no diera vuelta, ahí está dando vuelta, lentamente. Yo me aburriría ahí, pero la gente viene a divertirse aquí, a disfrutar, viene a disfrutar, ahí está, esos que gritones, gritan, patalean y se suben ahí, yo no me subiera, yo tengo, yo soy miedoso, vea, no puede ni bajar, está mareada, no, está mareada, hola. Aquí, aquí está, estos juegos mecánicos están en el malecón, el malecón 2000 en Guayaquil, ahí se están bajando la gente y ya mismo suben otros, y acá están otros juegos mecánicos, acá están muchos juegos mecánicos en el malecón. La gente hoy día, 25 de julio, viene a divertirse, a disfrutar con la enamorada, vea mi pana, ¿qué fue? Está bien. Aquí, paseando, paseando, disfrutando del día, del día feriado que había aquí, vea, mi amigo, poniéndole la... ¿Cómo se llama ese juego, amigo? Es tu juego, me llamo a Mario Cabeza. Ven, dame un saludo. Saludos para Mario Cabeza. Ven acá, ven acá, ven acá, aquí me topé con un personaje de la televisión que anda con la familia. ¿Tú trabajas aquí o andas con tu familia? Claro, mi familia. Un saludo aquí a la... Un saludo para toda la gente que está viendo el canal de Mario Cabeza, mi amigo, ahí está. Tilín, tilín, perdón, pasa algo, en la fiesta de Guayaquil, estamos celebrando aquí, te dice, Blu-ray de tres familias. Y también Mario Cabeza, que es actor de la Trinity, de tres familias también, por supuesto, este gran actor. Saludos, ahora anda de director, haciendo un programa de televisión por las fiestas de Guayaquil, ahí está. Sigan el canal de Mario Cabeza, ya saben, por YouTube. Gracias, ñaño, gracias, que Dios te bendiga. Ahí está mi pana, vea, con la familia disfrutando. ¡Gracias!